Porque está con nosotros Ariel Brondi, con su hijo Aaron Brondi, que acaba de llegar de Venezuela después de viajar durante... Bueno, lo que dura el vuelo, no sé cuánto duró, pero solito, desde Venezuela hasta la Argentina. Buenos días, ¿cómo estás Ariel? Buenos días. ¿Cómo les va? Hola Aaron, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Contento de estar en la tele? Sí. ¿Y de estar en Argentina? ¿De estar en Argentina? Sí, también es divertido estar en Argentina. Es divertido. ¿Y el vuelo en avión? ¿El vuelo en avión, en el avión, te gustó? Sí. ¿Fue largo para vos? ¿Te cuidaban? Era un pequeño dolor de pierna, pero no importa, eso a veces se pasa. Se pasa. ¿Y con quién viajaste? ¿Viajaste con una azafata? ¿Estaba la azafata ahí? ¿Te acompañaba? Bueno, zapata no, aeromoza. ¡Aeromoza! Si dice más azafata, él me corrigió. Aeromoza. Aeromoza es. Es una aeromoza. ¿Y ella te iba cuidando, ibas charlando con ella? ¿Qué te dio? ¿Te dio para comer, para tomar? ¿Vos le ibas pidiendo? ¿Le pedías cosas para comer? Sí. ¿Te dio gaseosas? ¿Qué te dio? Me dio Chinoto, Usabi. Sevenap. Sevenap. Claro, Chinota, Sevenap. Ah, bien. Sevenap, Sevenap. Claro. ¿Y te gusta estar acá en Argentina? La verdad, porque en Argentina se dice eso o no. Claro. Y te gusta estar acá, en Argentina, y con papá, ¿sí? Y con los abuelos, y con tus otros hermanos también. ¿Cómo es, Ariel, esta situación? Y es como ser padre de nuevo. A ver, yo cuando fui padre tenía 20 años, más o menos 21, y por ahí, uno es padre, entre comillas, cuando yo tengo tres hijos, Estefanía que tiene 27, mellizos, varones, y bueno, después de los 40, es como que vos asentás cabeza en ese aspecto, y bueno, por esas cosas de la vida, yo tenía 41 cuando noció, y a los nueve meses se fue a Venezuela, y bueno... y inclusive tiene su DNI extranjero. Es como, bueno, yo viajaba como dos veces, o le podía pagar el vuelo para que vengan dos veces al año. Hola, mi amor. Y ahora con la situación también que tenemos acá en la Argentina, se pone difícil, es bastante costoso. ¿Cuánto sale un vuelo? Y un vuelo como económico, 1.100 dólares, o sea, 55, 55.000 pesos. Imagínate, venían dos veces, 100, serían dos veces 200.000. Araño, ahora es casi imposible hacerlo. Pero a ver, él tenía nueve meses cuando... Voló por primera vez. Vos y la mamá deciden, digamos, terminar con la relación, ella se vuelve a Venezuela. Y vos el vínculo, ¿lo seguías manteniendo con él a distancia y en esta posibilidad que él tenía de viajar cada tanto? Sí, sí, en realidad también se fue porque tenía que arreglar papeles, su visa, cosas de la casa y demás. Y en realidad se fue pensando que volvía y bueno, por esas cosas a distancia las cosas cambiaron. Así que cuando me dijo que, me recuerdo bien, que no volvía por el trabajo, esto y lo otro, me tomé un avión, creo que en una semana y ahí fui a verlo y tenía... Sí, sí, estamos en vivo. Estamos en vivo. Este es el video del reencuentro, del reencuentro. Ah, cuando vos llegó, que lo fuiste a esperar a seis. En realidad el video, fuimos con un amigo, Turco Nader, mira, mandarle salud al Turco Nader, que fue el que nos lo buscó al aeropuerto y condujo súper rápido, ¿verdad? Así viajaba, allí viajaba... A Arón, desde allá. ¡Venga, me estás igual, ya! Ah, esa fue la última vez que fui a Venezuela, en diciembre del año pasado. La verdad que es increíble. Y ahora es como que me cambió la vida porque si bien yo trabajo vendiendo productos de limpieza y demás, ayer todo el día fue en función a tratar de organizarme, de hecho hoy estamos con el tema del colegio. Él llegó ahora, el lunes. El lunes, llegamos, hice un par de clientes y caímos de sorpresa en la casa de los nonos, de los abuelos, así que casi se muere mi mamá. Y bueno, compartimos, volvimos, ayer fuimos al súper, no pude dormir siesta porque quiero... pero bueno. Claro, a vos la vida te cambió porque, bueno, había una relación a distancia, un contacto que era muy fluido con él, pero vos acá tenías tu vida. Él ahora, por decisión tuya y de su mamá, él se viene y se instala acá con vos. Sí, por eso te digo... Y ahora sos papá las 24 horas. Sí, es bastante... Estás agotado. Y si hoy, por ejemplo, levantar, hacer el desayuno, o sea, un montón de cosas. Fui al supermercado a comprar las cosas más parecidas que las que él consume, lo llevé a la pan, perdón, y una torta, él no está acostumbrado, entonces la madre, no, que tortas no, que esto, que lo otro, así que hubo un tirón de oreja. Bueno, hice un desayuno bastante acostumbrado, el que él hace allá, si bien no hay harina pan, en realidad sí, ya le vamos a hacer unas arepas, que es el desayuno tradicional. Ariel, Pau te dice que volviste a ser padre 24 horas, nunca lo dejaste de ser, digo, pero tus hijos ya tienen 27 y 25 años, ahora como que estoy pendiente de un montón de cosas. Y tu vida estaba resuelta de otra manera, tenías tus tiempos para trabajar, para entrenar, para salir, para... No vamos a ir al gimnasio, pero él iba a ser, vos querías hacer karate, ¿no? Sí. Bueno, vos querías hacer karate. Qué grande, mirá. Así que bueno, ahí está. ¿Y cuáles son tus expectativas? Acá en Argentina con él. Y me gustaría que pueda ir a un colegio, ya que allá, en Venezuela, arrancan de 6 años ya cumplidos. Acá nosotros arrancamos de 5 y durante el transcurso del año cumplimos los 6. Entonces, que haga la secundaria, que le guste, y voy a tratar de incentivarlo de todas las maneras, como para que se pueda quedar, si consigo, que termine el año y que venga su mamá, digamos, para las fiestas, para pasar acá con nosotros, que tiene muy buena relación también con mis padres, y que él se pueda volver a Miami, porque si no sería solo de nuevo, por la mamá. Y no solo en septiembre, octubre, sino que ponerle el dinero, regresen a Miami, que ese va a ser su nuevo hogar allá. ¿Y ahora estás recorriendo? ¿Estás buscando escuela para él? Sí, estaba recorriendo. Tenemos a la madrina que ella se ocupó de preguntar como 15 colegios, fui a uno. ¿15 colegios? ¿Y no consiguieron? 15, sí, por delepo y demás, porque lo ideal sería que vaya a la mañana para yo poder trabajar y a la tarde cuidarlo ella o ver la otra posibilidad. Recién fui a una, pero me pedían que quién tenía la tenencia y demás, así que tengo que ver ese tema, y también me dice que a la mañana no, que a la tarde, y se me complica, así que voy a buscar por otro lado. ¿Qué pasa con el tema del papelerío? La tenencia, ¿por qué te piden la tenencia? ¿Hay algún documento donde él figure, hay una libreta de familia donde él figure que vos sos su papá o no? En teoría tendría que decir, creo, que tenemos la tenencia compartida. Ahora, por ejemplo, dentro también de lo que le sacaron del papel ese, del documento, le sacaron la partida de nacimiento original. Vamos a contarle a la gente, cuando él viaja desde Venezuela para aquí, en Venezuela le retienen algunos documentos, ¿cuáles documentos? Los documentos vendría a ser el permiso que tiene, que le doy yo, para que pueda viajar por cualquier parte del mundo, estando al menos una vez al año. Es un documento y como tal es para exponer, como un pasaporte, como un DNI, y en Venezuela, no sé si por ineptos o qué, es la segunda vez. O sea, si es una vez, una vez se lo retuvieron, y seguramente hasta lo tiro, no sé, y llegó acá sin esos documentos. Un documento que tenés que pagar. Sí, que es muy costoso. ¿Cuánto? Y ahora debe estar como 6.000, 7.000 pesos, y ya va a ser la tercer vez que lo hago, y no tendría que ser así de que me lo retengan, porque no es así.